Carza viajera Enero lavando está Hay un barquito que se amaca sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoa de pescadores Son signo de sinsabores, qué distinto atardecer Y allá a lo lejos canoa de pescadores Son signo de sinsabores, qué distinto atardecer Llave paisano, yo anido entre pajonales Pase si gusta compartir necesidades Vida de pobre, de esperanza se sostiene Doblando el lobo pa' que otro doble los bienes Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal Se mece suave en hontas de oro y al volver Puchonas grises, las torcasas en el río Antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber Puchonas grises, las torcasas en el río Antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber Hay fiesta arriba, allá en la loma del palmar Está cumpliendo años el hijo del patrón Y en un bendito apretado entre las totoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Y en un bendito apretado entre las totoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Llave paisano, yo anido entre pajonales Pase si gusta compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes